En la academia de este anime asiste una chica bastante bonita, y todos al verla quedan sorprendidos, esta se trataba de Alisa, una chica japonesa con descendencia paterna rusa, uno de los chicos más populares llamado Ando le da los buenos días, y le cuenta que la hermana de Arisa hablaba mucho de ella, la invitó a comer con él pero ella se niga sin pensarlo, y para dejarle todo en claro le dice que no estaba para nada interesada en él, dejándole en ridícula enfrente de todos los que lo veían, el chico que se siente a su lado, y nuestro protagonista masculino es Kuse, un otaku que no tenía vergüenza por su gusto por el anime, le cuenta que no pudo dormir luego de hablar de su anime favorito con uno de sus amigos, y desde el punto de vista de ella esto era un tonto pasatiempo, ella aprovechaba que sabía ruso, y decía cosas en ese idioma para que no se dieran cuenta de lo que decía, como se le olvidó su libro de química, juntaron haciendo para que Arisa lo compartiera con él, dejándonos claro que yo era muy cercano desde el principio, ella en ruso se burla de él por haberse quedado dormido, aunque él estuvo practicando el ruso para entender a una vieja amiga, con lo que a veces se da cuenta de lo que él le está diciendo, y no se lo decía ya que quería saber la verdad de lo que sentía por él, y además que ella se avergonzaría por ello, Kuse nos cuenta que desde pequeño jugaba con una pequeña que vivía cerca de la casa de su abuelo, lo cual hablaba ruso y gracias a ella sabía un poco del idioma, aunque nunca se esperaba que lo utilizaría para saber que era lo que sentía su compañera de clases, Arisa es del consejo estudiantil y obliga a los demás a seguir las leyes escolares, en su teléfono tenía un juego de una chica de pelo blanco a la que veía bonita, algo que aparentemente puso celosa a Arisa, Kuse no se tomaba nada en serio, algo en lo que él y Arisa chocaban bastante, ya que por su lado ella era demasiado perfeccionista, uno de los amigos de Kuse quería ser popular, pero digamos que nadie lo tomaba en serio ya que no tenía las cualidades, las otras chicas del consejo estudiantil son Maria, la hermana de Arisa, y Yuki, una chica a la que la mayoría aspira a tener como novia, sus amigos lo veían como alguien afortunado por ser amigo de Arisa, una de las chicas más populares de la academia, y más cuando es el único chico que podía hablar con ella. Yuki le pide permiso a Kuse para sentarse con él y sus amigos, y como Arisa no tenía ningún amigo fue una oportunidad perfecta, Arisa se pone celosa al no saber la relación que tenían Kuse y Yuki, por lo que le cuenta que se conocen desde pequeños como amigos de la infancia, Yuki quería ser amiga de Arisa, y como esta no conocía a nadie aparte de Kuse terminó aceptando, Kuse fue en su anterior escuela vicepresidente del consejo estudiantil, y Yuki quería que estuviera con ellas en el consejo, Arisa estaba enojada al saber que no era la única amiga de Kuse, aunque fingía estar sorprendida de que una chica quisiera ser amiga de él. No muestran a la chica que Kuse conoció en el pasado y de quien aprendió ruso, al parecer Kuse estaba enamorado de ella, aunque en la actualidad ni siquiera se acuerda de su nombre, al día siguiente era el encargado del salón, así que llega más temprano de lo habitual, y esto sorprendió mucho a Arisa que estaba acostumbrada a no esperar nada así de él, lastimosamente cuando venía en camino un camión pisó un charco y terminó ensuciándola, Arisa le preguntó si en verdad no quería ser parte del consejo estudiantil, y este le dice seriamente que se negaba a hacerlo, se estaba quitando las medias y se muestra que Kuse era de los míos, y cuando Arisa se da cuenta le pide que le ponga otra media que tenía limpia, ella lo retó y por orgullo este terminó aceptando, aunque ella pensaba que no lo haría, Kuse tomó valentía y le sigue el juego, aunque tocó por un segundo el paraíso y esto hizo enojar a Arisa, al parecer Kuse no era de los míos ya que lo que le gustaban eran las piernas, luego de varias horas esto le seguía molestando a Arisa, pero luego de que le pidiera perdón aceptó sus disculpas, ella se preocupaba de cómo estaba por la patada que le dio anteriormente, pero Kuse le contesta que estaban a mano, Arisa huye de él por la vergüenza de que haya visto su rompa interior, pero luego de 10 minutos logra alcanzarla y vuelve a pedirle perdón, como ofrenda de paz le da a Arisa su bebida favorita, y le cuenta que sabía esto ya que siempre la veía tomándola, Arisa en ruso le dice que sí quería tomar, pero como no quería que ella se enterara de que sabía ruso le preguntó que le estaba diciendo, a lo que ella va de la pregunta, contestándole que nada era mejor que una bebida después de hacer ejercicio, al día siguiente Kuse fue a ayudar a Yuki luego de que esta lo llamara por ayuda, esta le pidió ayuda para organizar el almacén de la academia y este le era de mucha ayuda por lo alto que era, a Arisa le molestaba la naturalidad que tenían cuando hablaban juntos, y en su idioma Arisa le dice que también quería tener su atención, y además le pide que se acerque a ella, aunque como es obvio Kuse quiso fingir y no saber que le estaba diciendo Poco después llega Kenzaki, el presidente del consejo estudiantil, y le agradece a Kuse haberlos ayudado, Kuse se dio cuenta del por qué fue elegido, y es que Kenzaki era carismático y muy inteligente, este como agradecimiento lo invita a cenar, sin embargo Kuse apenado le dice que no era necesario, pero Yuki le dijo que seguro no tenía nada preparado para comer en su casa, revelándole a Kenzaki que eran amigos de la infancia, aunque esto no era del todo cierto, y en unos minutos sabremos la verdad, así que sigue viendo el video, al final Arisa y Yuki también fueron invitadas, y esta última se jactaba de que podían confiar en Kuse para todo, Kenzaki al escuchar esto se sorprende y le pide a Kuse ser parte del consejo, pero de nuevo se vuelve a negar, Kenzaki y Yuki recomiendan hacerlo para conseguir una buena recomendación universitaria, sin embargo por su lado Kuse no tenía planeado ir a ninguna persona de alto nombre, a Kenzaki le quedaba solo un año en la presidencia, y Yuki tenía pleno ser la siguiente presidenta junto a él, aunque ella no lo tenía fácil ya que había personas como Arisa que también querían serlo, se separaron y como era muy tarde Kuse acompañó a Arisa, y en el camino le preguntó si en verdad quería ser la presidenta al consejo, y Eta sin dudarlo le contesta que si, cuando Kuse llega a casa se encuentra con Yuki en el sofá, y es que ellos fingían ser amigos de la infancia cuando en realidad son hermanos de sangre, y además ella era igual o más otaku que él, aunque no se nos cuenta el porqué no compartían casa ni apellido, al día siguiente Yuki lo despierta para que vaya a ver una película de su anime favorito, al parecer intentaba ser una chica perfecta para tener un buen futuro, y volvió a su modo habitual al ver que a Arisa los estaba espiando, como esto le era muy incómodo fue directamente hacia Arisa, esta penada le dice que lo había visto pero no sabía en qué momento acercarse a ellos, aunque era obvio que los estaba espiando para saber qué tipo de relación tenían de verdad, Yuki invitó a Arisa a comer con ellos a su restaurante favorito, sin embargo Kuse pensó que no era un buen lugar para Arisa, y es que este era un restaurante de comida picante, Arisa pensó que Kuse no quería que interfiriera en su supuesta cita, así que quiso ir con ellos para tenerlos vigilados, Kuse terminó pidiendo lo menos picante, y Arisa pide lo mismo al pensar que podría aguantarlo, mientras preparaban su comida, Yuki le dice a Arisa que durmió en la casa de Kuse, y que la camisa que tenía en ese momento era de este mismo, Kuse le explicó que todo estaba siendo exagerado, pero a Arisa no le quiso creer nada, llega la comida y Arisa no quiso dar vuelta atrás y termina probando la comida, aunque fingía que no su sabor era demasiado para ella, y luego de varios bocados no podía parar de llorar, Yuki sabía que a Arisa los estaba celando, y aprovechó esto para decirle que si le gustaba la comida, podía probar la salsa secreta del restaurante, luego de esto Yuki lo dejó con la excusa de que tenía que comprar algunas cosas, y Kuse preocupado por Arisa le compró un helado para que se quitara el mal sabor, Kuse le volvió a preguntar por qué quería ser presidente al consejo, y a Arisa enojada le contesta agresivamente que simplemente quería hacerlo, para hacerlo todos necesitaban a alguien acompañándolos como vicepresidenta estudiantil, y como ella no conocía nadie difícilmente terminaría haciéndolo, Arisa le contesta que buscaría uno luego, para luego en ruso decirle que quería que él fuese su compañero en la presidencia, pero al parecer Kuse tenía algo que no lo dejaba querer serlo, e implicaba a su hermana Yuki, ya que estaban juntos Arisa le pide que la acompañe a comprar ropa, y como Kuse se dio cuenta de que esta no tenía a nadie más a quien pedírselo, terminó aceptando, ella quiso impresionarlo con los vestidos que quería comprarse, aunque tenía miedo de que a este no le gustaran, aunque para su sorpresa él fue sincero y le elogió a más no poder. Esto le gustó mucho y se siguió probando más vestido para seguir siendo elogiada por él, y como estaba enamorada digamos que era su paraíso en la tierra, tenía un último conjunto para mostrarle, pero para su mala suerte Yuki se encontró con Kuse y la vio queriendo impresionarlo. Volvieron a casa en metro y Arisa estaba muy apenada, poco después Kuse y Yuki habían llegado a su estación, y cuando se separaron Arisa se dio cuenta de que ambos se habían quedado en la misma, algo que le hizo que se preocupara bastante. Cuando Arisa vuelve a casa es recibida por su hermana Mariya, la cual la quiere mucho y es muy apegada a ella cuando está en casa, ella suele llamarla por su nombre, pero Mariya siempre ha querido que la llame de su hermanita, esta se dio cuenta de que Arisa estaba preocupada y le pregunta por ello, esta le responde que no pasaba nada, pero Mariya que ya la conocía sabía que estaba mintiendo, Arisa le cuenta que encontró a Kuse de compras con su amiga de la infancia, Mariya le responde que era diferente cuando hablaba de él, por lo que Mariya se dio cuenta de que Kuse era alguien diferente para Arisa, esta fue directa y le pregunta si sentía algo por Kuse, pero Arisa le responde que no tenían una relación tan cercana como para enamorarse de él, Mariya le preguntó como se hizo amiga de alguien tan despreocupado, ya que Arisa odiaba a ese tipo de personas, por lo que esta terminó contándole como lo había conocido, en el pasado Arisa tuvo que hacer la tarea con un grupo de compañeros y este estaba muy emocionada de ser parte de un grupo, su tarea era sobre investigar los negocios locales y saber en que consistían, terminó su parte en ese mismo día y al día siguiente le preguntó a sus compañeros como iban ellos, pero estos ni siquiera se preocupaban por empezar con su parte, estos se relajaron ya que faltaba una semana para entregar la tarea, por lo que se enojó con ello y terminó haciéndolo todo sola, por culpa de hacerlo sola no tuvieron la mejor nota y esto hizo que se enojara ya que esperaba ganar el premio de la clase, por esto se rindió y pensó hacer todo sola desde ese momento ya que así no dependería de nadie, cuando ingresó a su actual academia todo quedó sorprendido con sus calificaciones de ingreso, era muy popular pero un chico a su lado ni siquiera le tomaba atención y menos a la clase que estaban dando ese mismo día, esta se sintió con el deber de despertarlo y hemos se presentaron después de eso, ella se dio cuenta de que a pesar de ser alguien despreocupado tenía amigos y no era criticado por nadie, en el festival escolar todos tenían grupo para prepararlo todo, excepto a Arisa que seguía con su vieja mentalidad, Kuze se dio cuenta de la actitud de Arisa por lo que quiso que se uniera a los otros estudiantes, ella se negó a hacerlo pero este se había adelantado y sin preguntarle le pidió ayuda a los del club de manualidades por lo que ella no tenía que hacerlo todo sola y si quería que podía irse y dejárselo en las manos de Kuze, ella creyó que ellos no se lo tomaban tan en serio como ella lo hacía, por lo que le dijo que tenía que hacerlo ella ya que no quería que las cosas salieran mal, Kuze serio le explica que ella no podía ser sola algo que le costaría hacer a un montón de gente, y es que el festival escolar también consiste en divertirse en el proceso, algo que ella nunca conseguiría con esa mentalidad, se terminó yendo ya que se dio cuenta de que éste tenía toda la razón, incluso si eso le molestaba a ella, al día siguiente Arisa se dio cuenta a lo que se refería a Kuze, y como podía ser divertido si todos lo hacían juntos, hicieron una casa embrujada y terminaron ganando un premio a la mejor atracción de la academia, algo que por fin conseguía con un grupo de clases, en la noche tuvieron un baile tradicional, y todos los chicos querían bailar con Arisa, pero ella lo rechazó y terminó sentándose al lado de Kuze, Kuze le cuenta que todos tenían el apodo de princesa de hielo, ya que ésta era muy callada y fría, aunque esto no le gustaba a Arisa, ya que pensaba que todos la veían como alguien presumida, más por el hecho de que ella no era para nada superficial y quería brillar más por su esfuerzo, terminó dándole las gracias a Kuze por dejarle ver que estaba equivocada todo este tiempo, por esto quiso compensarle todo lo que había hecho por ella, le pidió que le dejara usar con ella el apodo de Aria, esto le incomodo bastante, pero no tanto como cuando unos chicos se acercan y le piden bailar con ella, y Kuze le dice alegrada que ella veía porque le gustaba, pero a Arisa le dice que no se refería a eso cuando le contó la historia, aunque era obvio que solo ocultaba el hecho de que le gustaba, Marija le cuenta que tuvo un amigo de la infancia que era así con ella, y cuando nos muestran la foto que Marija tenía ésta era similar a Kuze de pequeño. Como Yuki no asistió ese día le pidieron ayuda a Kuze, y Marija se presenta al ver que se trataba de la persona especial para su hermana, ella necesitaba ayuda con las compras que tenía que hacer para el consejo, y le pidió que tuviera confianza con ella y la llamara Masha, o sea su nombre pero en ruso, al verlo de cerca y preguntarle su apellido se dio cuenta de que lo había visto antes, y es que este mismo era el chico que había conocido en su infancia, y Marija es la chica de la que Kuze se había enamorado en el pasado. Trató de asegurarse que era él hablándole en ruso, pero éste al igual que como hacía con Aria fingió no entenderla, ya que no quería que ésta le contara a Arisa que sabía ruso, Marija quiso unos peluches que parecieran a los integrantes del consejo estudiantil, pero Kuze la regaña ya que no habían ido por eso, lo que debían comprar era el té que servían a cierta hora en el consejo, ella le pregunta a Kuze que té le gustaba, y éste le contesta que no sabía sobre el tema, éste pensó que Yuki por su madre sabría sobre eso, al parecer sus padres se separaron, y por eso ahora Yuki y él llevaban apellidos distintos, Marija se dio cuenta de que Kuze estaba algo deprimido, y quiso hacerlo sentir bien dándole un abrazo, y como es obvio este abrazo se le hizo muy familiar a Kuze, volvieron al consejo y Kensaki se dio cuenta de que Marija había comprado algo innecesario, por lo que le pide que no lo dejara en el consejo, Kensaki le vuelve a pedir que se convierta en parte del consejo, y Kuze le responde que solo los ayudaba porque no tenía nada más que hacer, éste le pregunta a Kensaki por qué lo quería tanto con ellos, y éste le contesta con que estaba desperdiciando su potencial, pero Kuze no tenía ninguna ambición futura, por lo que no necesitaba estar en el consejo, Kensaki le responde que eso no importaba, y que hasta él lo hacía para impresionar a una chica, y le muestra la foto de cuando era un fracasado, estaba así ya que no encontraba sentido a nada, pero al enamorarse quiso superarse a sí mismo, y en el camino así enamorara a la chica que le gustaba, o sea la actual vicepresidenta, una chica llamada Shizaki, terminando con que no importaba lo que quisiera conseguir con el consejo, ya que había personas con motivos egoístas como él, e incluso Marija se unió solo porque Shizaki se lo había pedido, aunque ésta sí estaba interesada desde antes, Kensaki supo que fue vicepresidente junto con Yuki en la secundaria, y esa experiencia era la que necesitaban allí, vuelve a recordar el pasado junto con Yuki en la presidencia, y al parecer necesitaba escuchar todo lo dicho anteriormente para darle una oportunidad al consejo, Kuze se percató de que Arisa no estaba y les pregunta por ello, Kensaki le responde que estaba mediando en una discusión de dos clubes académicos, ya que ambos clubes necesitaban el campo de la academia los mismos días, Shizaki tenía una personalidad muy fuerte, por lo que era la encargada de mediar en situaciones como esas, pero como ella estaba ocupada con su club, Arisa tuvo que suplantarla, Kuze estaba preocupado de que ella no pudiese secar más las aguas de ambos clubes, por lo que fue para ver como le estaba yendo, el club de béisbol discutía con el de Soke hace los primeros en pedir el campo, pero estos que eran profesionales creían que los de béisbol no lo merecían, Arisa tuvo una idea, y le dice al club de béisbol que usa el campo pequeño que había fuera de la academia, pero para estos era una humillación, ya que estos querían ser futuros profesionales, y en ese momento Arisa supongo que no era alguien que influía en la gente, algo que a esta le molestaba, ya que así nunca sería presidente del consejo, en ruso comenzó a pedir ayuda ya que no sabía más que hacer, pero antes de que tirara la toalla, Kuze viéndolo todo entró en escena, Kuze tuvo la misma idea que Arisa, y dice que el club de béisbol debería ir al campo fuera de la academia, y gracias a ese reforzamiento, las managers del club de soccer le dijeron que podían ayudarlo para que ese campo estuviera en condiciones, y con esto el equipo de béisbol la aceptó felizmente, con esto Arisa supongo que no había alguien más para ser su vicepresidente que el mismo Kuze, para saber cómo podía hacerlo le preguntó cómo supo que las managers se iban a ofrecer, y es que la manager del equipo de soccer es la novia del capitán del equipo de béisbol, la pareja era muy popular por lo que muchos hablaban de ellos, y gracias a esto supo cómo hacer que ella y la demás dieran el paso para ayudarlos, al parecer kensaki estuvo planeándolo todo sabiendo que Kuze ayudaría a Arisa, y así hacer al mismo tiempo que este se convierte en miembro del consejo, para ser oficial, kensaki le dio el papeleo para que lo firmara y lo diera al día siguiente, Arisa le pregunta si en verdad se convertirá en miembro del consejo, y le pregunta si lo hacía para ayudar a Yuki con las elecciones para la nueva presidencia, este le pregunta qué pasaría si esas fuese sus intenciones, a lo que esta le responde que entonces no le importaba la lucha contra él para ganar, y Kuze viendo que iba en serio le cuenta que lo hacía por ella, y que no la dejara sola hasta que sea la presidenta del consejo, por lo que no aguanto la emoción y le dice en ruso algo que te diré en unos minutos, el que ella se viera tan linda en amor a Kuze, aunque este no creía que podía sentir algo así por alguien que no fuese la chica que conoció en el pasado, Arisa se dio cuenta de que este pensaba en otra chica mientras hablaba con ella, y como él sabía que le gustaba a Arisa, supo que se había puesto celosa, Arisa le dio una cachetada, y este le cuenta que fue la primera vez que alguien lo hacía, pero le dice que ahora tenía más experiencia como hombre, la terminó dejando en su edificio de apartamentos, y esta se preocupó porque le haya dolido la cachetada, pero tuvo una idea para curar su dolor, lo que le había dicho en ruso hace unos minutos era confesándole que le gustaba, y como era algo que dijo sin pensar, supo que era lo que sentía realmente, aún así negó estarlo, y se miente a sí misma con que solo fue un momento de felicidad que tuvo, y que si en verdad estuviese enamorada no tenía tiempo para estarlo, llega Amarilla y esta estaba algo más distraída de lo normal, aunque nosotros sabemos que era porque supo que Kuse era su amigo de la infancia, pero Finge le dice que era porque tenía un peluche igual a ella, le dice que ahora sabía por qué le gustaba tanto Kuse, aunque Arisa lo vuelve a negar, pero Amarilla sabía que ella ocultaba sus sentimientos siempre. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.